Bienvenidos Bienvenidos amigos aquí a su casita, les doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre, gracias por estar una vez más aquí. Como pueden observar, así tengo la sala en este momento. Hoy les traigo unas ideas dándole unos pequeños toques del color que está en tendencia este año, que es el color morado o lila. Ahora, solo le vamos a dar unos pequeños toques. Espero que estas ideas les comparto con mucho cariño, sea de su agrado, que se queden hasta el final del video, que me dejen su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante. Bienvenidos amigos aquí, como pueden observar, esta es la decoración que tiene mi chimenea en este momento. La dejé igual casi que a la anterior decoración. Simplemente le estuve dando unos pequeños cambios, como son estos pajaritos y esta flor. Los pajaritos son de Home Good, la hoja también es de Home Good y esta florcita es de la tienda de Target. Aquí en esta canastita voy a estar solo agregándole unas flores a color lila y sería todo lo que vaya. Aquí estuve colocando esta colcha que la compré en Target en el área de Magnolia y voy a estar colocando este cojín. Aquí ya coloqué esta colcha que la compré en Amazon, al igual que la funda de los cojines, son de Amazon. En este mueble voy a estar colocando este cojín. Aquí voy a estar colocando este cojín. Y aquí voy a estar colocando esta bandeja que la compré en Target. Aquí voy a estar colocando esta base con estas flores que son de Home Good. Voy a colocar esta jarrita. Y ya la estuve utilizando en la decoración anterior. Esta vela. Estos dos pajaritos que los estuve comprando en Hobby Lobster. Aquí voy a colocar este libro. Y esta pequeña decoración. Y en este otro extremo voy a colocar esta bicicleta que la compré en Home Good. Y en este otro extremo voy a hacer. Y ya la compré en Home Good. Y ya? Y ya? Y ya? Vamos a poner. Y ya? 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 aquí voy a estar colocando este busto y en el otro extremo voy a colocar esta decoración que la estuve comprando en homewood en esta esquina voy a estar colocando este recuerdo que nos trajo mi cuñado cuando vino de visita de España el labrado es muy bello, me encanta, es Madrid aquí en este otro extremo de la mesa voy a estar colocando estos tres farrones que los compré en Hobby Lobby y a uno de ellos le voy a estar agregando unas florcitas y sería todo en esta repisa pequeña simplemente cambié los pajaritos los que tenía anteriores eran unos de madera y ahora coloqué estos de cerámica y aquí en la ventana estuve cambiándole la decoración por esta canastita que la compré en Target aquí ya coloqué el caminito de mesa que lo compré en at home voy a estar colocando esta base giratoria que la compré en Homewood voy a estar colocando esta base con estas flores que las compré en Homewood voy a estar colocando esta jarrita con esta lavanda que en lo personal me encanta porque la lavanda representa primavera y verano y le voy a estar colocando esta teterita que la compré en Amazon amigos estamos llegando a la parte final del video espero que haya sido de su agrado que Dios los bendiga hoy mañana y siempre los espero hasta un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!